...el trabajo que se viene haciendo en lo que es el operativo verano controlado, en donde en números generales y en función de los operativos que venimos realizando es bastante positivo. Con respecto a años anteriores, hemos prácticamente duplicado la cantidad de puntos de control en donde se hacen infracciones, las infracciones también se duplicaron, casi un 56% aumentaron infracciones y lo mejor de todo es que este crecimiento se fue dando en lugares en donde nosotros más queremos, que es por ejemplo, se está haciendo prácticamente 7 infracciones diarias por falta de uso de cinturón, por día se están haciendo alrededor de 8 infracciones por falta de luces, tenemos que mejorar lo que es el doble paso en línea amarilla. Muy contentos, como les decía, en lo que es el operativo en general, por varios factores. Primero, que hemos podido coordinar toda la policía, que esto es gracias al esfuerzo del gobierno de la provincia que lo viene realizando, con la incorporación de 4.200 efectivos más a la fuerza, más los 800 vehículos que son casi un 150% de ampliación del parque automóvil de la policía, permite realmente coordinar todos estos esfuerzos y estar en diferentes lugares para este verano que, bueno, tantos turistas están trayendo asalto. ¿Cuántos efectivos participan en estos operativos en el día de hoy en este lugar? Mirá, puntualmente en este punto hay 12 efectivos, perdón. Ahora, decirte cuántos efectivos trabajan en todo el operativo de verano es realmente difícil porque trabajan personal de comisaría, trabaja personal de 9-11, dentro también del operativo está Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, en donde están atentos con todo el tema del corte de las rutas. Entonces, realmente creo que eso es lo positivo de este verano y, bueno, también esto nos lleva un esfuerzo doble porque también es aprender a trabajar de esta nueva manera, en coordinación hay reuniones y reuniones y reuniones para realmente toda la fuerza poder estar presente y acompañar a los turistas en el verano. Gracias. Gracias.